Hola amigos de Son de Midón, soy Mitch Rueda, el día de hoy nos acompaña Iván Soto. ¿Cómo estás Iván? Pues muy feliz de estar aquí el día de hoy por la invitación a Son de Midón, me siento muy halagado por esta invitación. No, y nosotros estamos muy felices de que hayas venido. Y bueno, cuéntanos más, ¿cómo iniciaste la música? Pues fíjate que básicamente fue una herencia familiar, desde mi abuelo, desde mis padres, siempre han estado muy allegados a la música. Primero empecé como a los 5 años más o menos con la batería y ahí ya fui escalando poco a poco. Empecé en la guitarra, empecé a cantar, de hecho nunca tomé clases de nada, o sea siempre fue de ver, siempre fue de escuchar. Y pues no me considero el mejor del mundo, pero me considero bueno. Un músico versátil, ¿eh? Un músico versátil. ¿Y el día de hoy qué nos vas a presentar? Pues el día de hoy vengo a tocar una canción que se llama Es Tiempo de que te largues de Antonio Niram. Decidí escoger esta canción el día de hoy porque es una canción que no es muy conocida, mucha gente no la conoce. Y pues dije, pues ¿por qué no? O sea, hay que empezar a tocar cosas que la gente no haya escuchado, ¿no? Exactamente. Y bueno, los dejo con Iván Soto y espero que lo disfruten mucho. Bueno, esta canción se llama Es Tiempo de que te largues de Antonio Niram. Gracias. Es Tiempo de que te largues y busques destino, lejos del mío, lejos de mí. Cansado estoy, pero ayudaré con tu equipaje. Todo tu desmadre ya no cabe aquí. Te pido que no llames nunca, aléjate, olvídame, tienes razón, soy un idiota. Pero lo que busco lo encuentro y contigo me percibí. Y es que el amor te hace soñar, te hace creer, te hace enloquecer. Y sin previo aviso, siempre te deja caer. De corazón, no guardo rencor, tú eres libre y no hay más que decir. Cuídate y cierra la puerta al salir. Te pido que no llames nunca, aléjate, olvídame. Tienes razón, soy un idiota, pero lo que busco lo encuentro y contigo me perdí. Y es que el amor te hace soñar, te hace creer, te hace enloquecer. Ese previo aviso siempre te deja caer. De corazón, no guardo rencor, tú eres libre y no hay más que decir. Cuídate, cierra la puerta al salir. Gracias. Bueno amigos, yo me quedé impresionada de cómo lo hizo Iván Soto. Está increíble, muy buena canción. Muchas gracias. Y no olviden de suscribirse al canal y de seguirlo también en sus redes sociales. Aquí abajo van a aparecer. Gracias. Gracias.